Salen pues aquí ya nos llevamos todos los días, vamos a trabajar, ahora son las cuatro de la mañana con dos minutos, este pues es el trabajo de todos los días, a estas horas ahí se está a trabajar, me levanto a las 3, 5, me alarma son a las 3, 3 y bueno pues esperemos que hoy sea un día más, menos caliente que el día de ayer, ya estuvimos casi a los 110 grados, estamos 80 grados imagínate, 80 grados 4 de la mañana, cuando se espera, dale pues Salen pues aquí estamos en la hora de break, voy a echarme esto porque tengo mucha hambre y bueno pues feliz miércoles, ya medio, media semana, un medio de semana, ahí estamos usado por ustedes, este día de miércoles Good morning to you, hey guys, good morning, right now I woke up like a few minutes ago, but my mom was asleep, I couldn't use the phone that she had that vlog, so right now I'm watching Steven Universe on Hulu Plus and trying to solve this maze which is hard very hard, very hard I think my mom is about to make breakfast, I don't know, maybe she's just watching dishes Buenos días, aquí sigo con mi greñero, me acabo de levantar hace un ratito, Lio se acaba de levantar y ya son las 11 de la mañana, esta es una primera vez que se levanta tarde Lio, o a esta hora, les voy a hacer de desayunar, ya se que es tarde pero como les digo se acaba de levantar Lio y pues yo voy a terminar ahorita de lavar los poquititos trastes que hay, muy poquitos y limpiar poquito la casa también porque ayer no la limpie y no hay tanto cochinero a lo bueno, así que ahorita nos vemos ¡Suscríbete al canal! 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 en los días calientes esperaba el día de hoy una temperatura de 107 108 calientísimo pero gracias a dios estamos en el 96 95 sigue caliente pero hay calmadón sale pues este al resto de una pegando gripa traigo la garganta un poquito lastimadas en cerradona todos de cuerpo estamos viendo y 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 Aquí Ya llegó el Y ahí está Leo No se puede sentar en la silla Solo, o nomás quiere que lo estén sentando Y si no llora Ya, mira, mira Ya Say hi everyone Él quiere que le acerque en la silla Cuando se apare al señor ¿Ya ves? Muy bien, muy bien Que mucha belle ¿Y eso es el tío? Wow Ay, qué calor ¿Se acuerdan que desde el otro día Les dije que me iba a pintar las uñas? Así es No me las he pintado Es que Ay, como que el rojo está muy difícil de quitar La verdad Tengo huella ¿Qué hacen? Ay, cochinero de juguetes Ni modo Queríamos hijos Y los amamos Esa es la vida de una mamá Mi niña me tengo que pintar el pelo Más que ahorita no hay money Pero ya me lo quiero pintar otra vez Miren Y aparte tengo unas partes atrás todavía Sin azul He necesito azul en todo mi pelo Sí A mis hijos Les gusta My Little Pony A los niños que les gusta My Little Pony Se les llama Brownies ¿Verdad papi? Y a ellos les gusta Y yo No tengo ningún problema Con que les guste Es más Si quisieran jugar con casitas Yo los dejara ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Quién necesita un corte de pelo ya? Este baby güero Ojos Nariz Boca Cejas Pelo Cachetote A chiquis Abrazos Ay los ojos La nariz La boca Amigas aquí estoy Estoy haciéndole un diseño a las camisas Que van a encargar el pollo Me encargaron las camisas para su grupo Para esta vez que van a tocar en la feria No sé si se puede ver ahí Y ya estoy acabando con eso Y aparte les encargué un banner Que también van a poner cuando estén atrás de la Bueno cantando en la feria Ellos siempre se ponen abajo del puente En la cantina Hussongs Para que vayan y bailen con ellos Y la cara Y la vera en la cara ¿Qué onda gente? Todos esos que andan a estas horas Este Ya es hora de irnos a dormir Porque hay que pagarnos Exactamente 3.5 Pasaría de aquí 3 3 No Eso no Pasaría de aquí a las 3 20 No va a tardar Espera otro día Esperemos que no esté caliente el día de mañana Parece que no Parece que estaba a 90 Este Sale que descansen Y ahí anda Leo Este Buenas noches Amigas buenas noches Hoy no hubo mucha acción aquí en mi casa Ya todos están dormidos Así que nos vemos hasta mañana Si les gustó este vlog Ya saben Denle like Suscríbanse Compartan por favor Y nos vemos mañana Espero que hayan tenido un bonito día ¿Ok? Y que tengan ahora un bonito día también ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Gracias.